A veces los amigos rinden homenajes a los otros amigos, ¿no es cierto? Celebran su talento, celebran sus canciones. Huicho me estaba contando en el receso que Ramera, este tema que han lanzado, es un cover, en verdad, de la secta y que en algún momento algunos de los miembros de la secta fueron un premar de copas, ¿no es cierto, Huicho? Entre los inocentes, que era el grupo anterior de Toto y Manolo, y Mar de Copas, pasaron mucha gente para, digamos, formar el nuevo grupo de los inocentes y uno de ellos fue Arturo Rivas, que tenía esta canción que era de su grupo anterior, la secta, pero también como que la ofreció para ver si hacían una versión en la nueva formación, en el nuevo proyecto de grupo. Finalmente Arturo se fue, pero la canción quedó y rebotó, rebotó y rebotó hasta que Solita logró ser grabada, Solita la hizo. Solita. Solita la hizo. Ahora, los inocentes, en un principio, en el origen de los tiempos, eran los inocentes. Los inocentes. Claro, eran Manolo y Toto, solo los dos, ¿no es cierto? No, Manolo, Toto y... Y Gustavo Jiménez, más conocido como La Planta. Claro, La Planta. Incluso Pelo Madueño también pasó por ahí. Pelo Madueño también. ¿Cuán inocente eras, Manolo? Nada. Mucho. Mucho, mucho. ¿Mucho? Sí. Y después, ¿cómo llegó Huicho? Esta es una pregunta, obviamente, que los fans la conocen de memoria, pero para el público que recién se enchufa a Mar de Copas. ¿Cómo llega este hombre? Yo fui contratado para hacer plomo de Miki González en la época que Miki González estaba en su primer disco. Para el primer concierto en el que trabajé en la vida fue el concierto de Año Nuevo, del 86, un mano a mano en Huancayo, justamente, Miki González y los Chapis. Un chichadro. Para quien no entienda lo que significa plomo es la persona que jala los cables. Miki instala los escenarios, apina los instrumentos, carga las capas. Exacto. Tú fuiste el plomo de Miki. Sí, entonces, el primer día que iba a trabajar, toqué el timbre, este Año Nuevo, del 86, toqué el timbre y me abrió la puerta Huicho. Bueno, yo lo conocía porque había sido el cantante de Narcosis, y eso lo conocía, pero ahí lo conocí y fuimos compañeros de trabajo diez años antes de que existiera Mar de Copas siquiera en el grupo de Miki. O sea, básicamente se hicieron amigos trabajando con Miki. Sí, o sea, como te digo, cuando el grupo Mar de Copas se forma, en realidad nos conocíamos de mucho antes de haber sido también, no solo amigos, sino compañeros de trabajo, haber pasado las mil y una. ¿Algún tema de Narcosis se ha hecho cover en Mar de Copas? No, güey. De imposible. No, güey. Cuando solo teníamos las doce primeras canciones, cometimos el error de ceder a algunos pedidos y tocar Sucio Policidio y ese tipo de cosas, pero fue un momento... No hay forma, no. Fue un error, fue un error. Fue un error histórico. Ya, entonces, ¿qué? ¿Cantamos Ramera? Cantamos Ramera, así es. Ramera, Ramera de tu amigo. De la secta y de Arturo Rivas. ¿Dónde está Arturo Rivas ahora? Fonseca. ¿Ah? Mauricio Fonseca. Mauricio Fonseca. Mauricio Fonseca. ¿Y dónde está Arturo? Arturo... ¿Dónde está ahorita? En Miami, ¿no? En Miami. ¿Y Mauricio estaba en Paraguay? Paraguay, me parece que estaba en Paraguay. Ah, o sea, ninguno de los dos viven en el Perú. No, 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 no. Bueno, pero igual... Eran muy sectarios, eran muy sectarios. Ellos eran los barmans de la discoteca Nirvana, que fue este... Ellos eran los barmans de la discoteca Nirvana, que fue donde tocamos, me parece, nosotros por primera vez con nuestro primer grupo, ¿no? ¿En serio? En la inauguración de esa discoteca. Claro, me acuerdo de Nirvana. En el 87, ¿no? Sí. Qué locura. Y ahora... Era ese rabarrago. Sí, una lavandería. Ahora es una lavandería. ¿De verdad, Toto, ahora es una lavandería? ¡Oh, increíble! No, en serio, ya no hay discoteca como Nirvana, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. Bueno, entonces, dedicado a la amistad. Ah, sí, es dedicado. Ramera, muy bien, señores. Yo me retiro de escena. Todavía no cumplo mi sueño de cantar. Pronto, pronto. Vete los coritos de esta, pues. Cuando tú me buscas, ya no me sonríes. Evitas las miradas y tratas de agredirme. Cuando tú me buscas, yo trato de barrirme. ¿Por qué me sigues ahora si antes nunca lo hiciste? Busca otro rebaño, y es tiempo de lucirte. Tú brillas por la calle a todo el que te hiciste. Serás feliz. Nunca lo sabré. Serás feliz. Nunca lo sabré. Cuando tú me buscas, yo trato de barrirme. Cuando tú me buscas, yo trato de barrirme. Busca otro rebaño. Busca otro rebaño, y es tiempo de lucirte. Sonríes por la calle a todo el que te hiciste. Si no te ayudas por la calle a todo el que te hiciste. Serás feliz. Nunca lo sabré. No teväas por la calle a todo el que te hiciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! La que se asusta soy yo. ¿Tú sabes pifiar? ¿Cómo se dice? ¿Chifiar o pifiar? No sé. Pero, Wicho, yo te voy a copiar. ¡Qué comodidad de sacarse los zapatos! ¡Oh, sí! Tú no te sacas los zapatos. Bueno, ya estamos empezándonos por los zapatos. Esos son los privilegios de los artistas. Ahora, una periodista sin zapatos. Yo tengo que hablar con Mujer Noche. Me van a perdonar, pero sin tacos es mejor. Así que, Phoebe, me estoy acercando. ¿Cómo estás, Phoebe? Ahí estás. Phoebe, ¿qué tal? ¿Por qué pasa eso? Nunca entiendo. Porque no puedes apuntar con la punta de un micro a un parlante. Se llama un acople o un feedback. Eso se llama acople, Manolo. Acople o feedback. ¿Cómo recuerdas tú? Así, así. Ah, ok. Ya, Manolo, ¿y tus años de plomo fueron buenos? ¿Muy fuertes? Muy buenos, muy buenos. La verdad que volvería a ser un encantado. Ya, perfecto. Señora Mujer Noche, Phoebe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal estar con estos hombres que son tan locos? Porque yo los veo así. No sé cómo son realmente, pero desde lejos, de abajo, en la tribuna, a los Mar de Copa, siempre los he visto como locos. Bueno, todos están locos. Ellos son como mi familia. Ajá. A veces los quiero matar a golpes a todos, pero tenemos una relación bien fuerte, bien unida. Bien fuerte, claro. Gracias. Y, Phoebe, ¿tú solo sales del grupo cuando quedas embarazada? Así es, cuando estoy dando a luz, en realidad. He tocado con las panzas así que ya no podía... ¿Has tocado embarazada? Sí, claro. Tienes que preguntarle si ella también está loca o no. No, pero Phoebe, obviamente, está loca para estar con ustedes, que son cuatro locos. Tú también estás un poco loca. No, yo no. ¿Tú eres la hermana seria de Katia? Soy la hermana más tímida de Katia, pero no soy tan seria. No eres tan seria. ¿Cómo han hecho para manejar el éxito las dos? Porque tú eres recontra exitosa en lo que haces. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No? Acá te la paran en la calle, se tiran encima de ella, le piden autógrafo. A mí felizmente no. Pero cuando sales con Mar de Copas, tienes tu legión de... Claro. Se hacen bien amablemente de hacer un autógrafo, pero en las calles yo felizmente camino... Tranquila, tranquila. Tus 20 años en Mar de Copas, ¿cómo se resumen? Pues, qué pregunta tan difícil. Bueno, como dijo Toto, altos y bajos, no sé si lo dijo Toto. Pero básicamente ha sido una alegría crecer, criar a nuestros hijos juntos. Claro. Es familia. Claro, habrán criado a sus hijos, han crecido juntos, pues, ¿no? Sí, totalmente. Nuestros hijos paran juntos. Mi hijo mayor para todo el día con el hijo mayor de FI, mi hija menor con la hija menor de FI. ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor, Manolo? Mi hijo mayor tiene 12. ¿12 años? Uy, ¿chotú, tu hijo mayor? Tengo mellizos. Oye, pero ustedes hacen de mellizos y mellizos. ¿Qué es esto, Mar de Copas? No, no, es la fábrica. Mar de mellizos. Mar de mellizos. ¿Cuántos años tienen tus mellizos? Ellos tienen 5 años, 8 meses. Oh, ok. ¿Y tú, César, tienes mellizos? Tienes 48 años. El hijo de César tiene 48 años. Ya, ya. Oh, sí. Estamos locos, estamos locos. Mujer Noche, cantaremos Mujer Noche. ¿Y luego Zuna o cómo hacemos? Totalmente, claro. Primero Manolo, Mujer Noche. Yo ya me sacé los zapatos porque quiero bailar. Tú mandas. Mujer Noche, para todos. Para todos los que hemos bailado, disfrutado, nos hemos enamorado, nos hemos peleado. Hemos hecho de todo con esta canción. Hemos deshecho la noche. Hemos deshecho la noche. Bueno, entonces, los señores Mar de Copas, Mujer Noche. No culpes a Mujer Noche. Mujer Noche.